Música Yo me olvide de tus desprecios, me olvide de tu traición La hora que ya no te quiero, gracias muy dichoso soy Si algún día tú me recuerdas y si piensas regresar Más que no es mi pensar, pero tú me quieres pensar Música Música Yo me olvide de tu traición Yo me olvide de tu querer Música Yo me olvide de tu querer Música 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 Y a nadie tú me recuerdas y si piensas regresar Música 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 Yo me olvide de tu traición Música Yo me olvide de tu traición Música Música Yo me olvide de tu traición Yo me olvide de tu traición Música Música Yo me olvide de tu traición Música Yo me olvide de tu traición Música Y si piensas regresar Música 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 No quiero nunca en ti pensar De tu cariño Ya me olvidé De tu querer No siento nada Por mi malvada Ya me olvidé de ti mujer Si al día tú me recuerdas Y si piensas Regresar Lástima es mi pensamiento No quiero nunca en ti pensar Ya me olvidé De tu cariño Ya me olvidé De tu querer No siento nada Por mi malvada Ya me olvidé de mi mundo Ya me olvidé de mi mundo Oh my damn Alright we're going to change it up for y'all Can we get some keyboard mic going on Number ten We need number ten Let me turn it up a little bit One, two Test it One, two Keyboard vocals Test it One, two, three One, two, three Test it Thank you All right All right I'm going to come here I'm going to come here One, two, three Test it All right I'm going to come here All right I'm going to come here 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 Un tiburón, tiburón a la vista, a la guisa Un tiburón, que quería correr, de mi pellejo, no va a correr Un tiburón, que quería llegar, de mi pellejo, no va a buscar Salte de la agua, mujer, vente conmigo a jugar Un tiburón, que quería alcanzar Salte de la agua, mujer, vente a la arena a jugar Ah, 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 ah Ay, 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 que quería correr, mamá Ay, 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 que quería correr, ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Vamos! Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, paquista Tiburón, 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 tiburón a la vista, paquista Un tiburón quería poder, que el misterio viejo no va a poder Tiburón, 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 tibur Ay, 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 que te come el tiburón, mamá, ay, 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 que te come el tiburón, mamá, ay, 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 que te come el tiburón, mamá, ay, 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 que te come el tiburón, mamá, ay, 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 que te come el tiburón, mamá, ay, 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 que te come el tiburón, mamá, ay, 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 que te come el tiburón, mamá, ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!